Al finalizar este día es momento de orar y amar. Vamos a encontrar en Dios el descanso para nuestra familia. Bienvenidos. Al final de este día, en este domingo, en medio del descanso, hagámonos una pregunta. ¿Hemos reconocido en Dios la mano detrás de nuestro éxito y la mano detrás de nuestro bienestar? ¿O creemos que todo lo que hemos obtenido solamente es producto de nuestro talento y de nuestras capacidades? Salmo 18, versículo 35 al 36. Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha, tu bondad me ha hecho prosperar, has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. El Salmo 18 que acabamos de escuchar pone una frase que nos convierte en padres, en madres, en hijos y en resumen, en personas más humildes y más conscientes de nosotros mismos. Tu bondad me ha hecho prosperar. Mucho de lo que has obtenido seguramente es producto de tu talento, pero no todo es producto de tu talento. Hay un Dios detrás de ti, hay un Dios que te cuida, hay un Dios que cuida a los tuyos. Dios, no te permitas y no te des el permiso de caer en la soberbia y pensar que todo lo que haces es solamente producto de tus capacidades. Oremos juntos y pongamos en las manos de Dios el descanso para nuestra familia. Buen Señor, en esta noche queremos pedirte perdón como familia por las veces en las que no te hemos tenido en cuenta y no hemos reconocido cuándo has sido tú el que ha permitido que las cosas sucedan, cuándo has sido tú el que con tu mano nos ha acompañado, cuándo has sido tú el garante de nuestras victorias. Queremos ser más humildes, más conscientes y sobre todo más competentes con nosotros mismos, reconociendo que eres tú el que está detrás de nuestro éxito. Que con la misma inocencia de un niño podamos encontrar en nuestro Padre Dios confianza, sustento y esperanza. Recemos todos juntos. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Al final de esta jornada queremos reconocer y pedirle a Dios y comprometernos a que siempre, ante las victorias, ante las cosas buenas, reconocer que es Dios detrás, delante y permitiendo que las cosas sucedan. No más soberbia, más confianza en Dios. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia y ahora ve y descansa, convencido de que mañana lo harás mejor. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso. Agradece al cielo por este tesoro maravilloso llamado familia